Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana. Y bueno, esta vez te vengo a presentar mi canal donde encontrarás algunas ideas de outfit. Algunos tips de maquillaje. Bueno, así es como queda ya esta maquillada, de verdad que sí se ve la gran diferencia. DIYs como este desmaquillante casero. También podrás encontrar jugos que te van a ayudar a bajar de peso. Algunas manualidades. Y pues bueno, bienvenidos a mi canal. Espero que te suscribas y nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? Bye, bye. ¡Gracias!